Al Límite, con Fernando Soria. Una noticia, pero que haga también un poquito de deporte, que se mueva en definitiva. Como decimos en nuestra campaña de España se mueve, muévase, amiga, amigo, oyente, pero muévase por algo tan importante como es la salud. Y la salud te permite calidad de vida, no tiene que hacer deporte arreglado, no tiene que competir. Lo que tienes que moverse en bicicleta, andando o bailar, que es también un deporte o una actividad física estupenda. Y viva muchos años, pero vívalos con felicidad. Y siempre, siempre con Radiomarca. Y nosotros, no sé si siempre, aunque sí que le gustaría a nuestro técnico Javier Fernández, ¿qué tal? Buenos días, al menos de momento, con Irene Yustres. Irene, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy comenzaremos nuestra tertulia futbolística con el profe Nombela, con José Vicente Delfa y con Pedro Calvo. Con Gerardo Cebreán nos pondremos al día sobre las competiciones de atletismo y después hablaremos de ciclismo con José Sánchez Mejías. Ya en la segunda parte conoceremos el inicio de la nueva temporada de Madrid se mueve entre Madrid y estaremos pendientes de la última hora del Campeonato Europeo de Ajedrez Universitario de Fuengirola. A continuación les mostraremos el Día Europeo del Deporte Escolar y las actividades de la Semana Europea en la localidad madrileña de Alcorcón. Antes de finalizar, José Santos nos explicará el tratamiento del Alzheimer con fisioterapia y la doctora Ana Jaramarcos comentará los beneficios del deporte para las personas mayores. Hola, soy Iker Casillas y desde aquí quiero mandar un mensaje para que la gente se fije en el deporte, en el fútbol, en el baloncesto, lo que sea, y que no te olviden de otras cosas. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Pues sí, aquí seguimos en Radio Marca y en Al Límite y vamos a comenzar como cada sábado con nuestra mini tertulia y nuestros tres especialistas en el mundo del fútbol. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Que me han dicho que ha estado usted pachucho. No pachucho, que me dieron un viaje, un balonazo. Ah, un viaje no, un balonazo. Aclárele usted, que un viaje puede ser de muchas formas. No, pues el balón venía a mucha velocidad. Sí. No lo vi, no lo vi. Ay, Dios mío, ¿y cómo se encuentra? Me va a costar dos meses, que no me encuentro mal, con dolores. Pues qué pena, pues qué pena, porque el Madrid que está en crisis no le va a poder llevar a usted ni siquiera para auxiliar a Zidane en el banquillo, ¿eh? No, no, no. Eso ya, eso se lo han dado un recomendado. Eso lo podía yo llevar. Y otros, y Pedro Calvo, y cualquiera. Bueno, Ander. Eso es para cualquiera. Cúrese, cúrese, cúrese. Pero a lo mejor nos he equivocado menos. Cúídese, ahora hablamos, ahora hablamos de eso. Pedro Calvo, por alusión, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Y no se le ha aludido todavía, pero le aludo yo, José Vicente Delfa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿todo bien? Que digo yo que hoy nos habéis abandonado todos. Bueno, Pedro habitualmente no está, pero hoy no viene, ha venido al estudio. Ni José Vicente, ni profe. Que se os echa de menos. Sí, claro, pero es que no me ha ocurrido lo que me ha ocurrido. J.V., que se te quiere y se te echa de menos a ti también. Ya, y ahí también echamos de menos, por supuesto, estar contigo, con Ile Yustres, con Javier, con nuestro compañero Javier Fernández. Pero es que el Atlético juega a la una, es que esto va muy rápido. Bueno, claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Y ese es el Atlético. Ya, no le has dicho nada, que tiene Twitter ya, José Vicente. ¿Que tiene? Twitter, ¿eh? ¿No lo sabes? Ah, sí, anda. Sí, está en obras. Arroba, arroba JV Delfa, por si alguno quiere poner algo ahí. Arroba JV Delfa. Delfa, eso es, pero vamos, que estoy aprendiendo a utilizarlo, así que poquito a poquito. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Bueno, está bien. Y ya que estamos de felicitaciones, profe, enhorabuena, que dijo usted aquí en el programa del sábado. Que el primer gol del Atlético de Madrid posiblemente lo maquiaría Gretzmann. Y lo acertó. Y también comentó que, ojo con el Betis para el Real Madrid, y también acertó. Pero eso es cuando lo vi empezar, o sea, lo tenía yo. Ay, profe, eso lo digo usted por el chat interno. ¿El qué? Eso, lo del Betis. Claro, pero que cuando lo vi empezar el partido ya vi que no di, uy, uy, cómo viene esto. Enhorabuena, profe, que se ha gustado mucho, aunque no se le reconozca. ¿Verdad, compañeros? Aunque a veces se pasa un poco, ¿eh? Pero bueno. La percepción que tuvo de ver cómo el partido del Real Madrid se iba a complicar, fue inmediata. Y acertó. Y eso es que, hasta que no tuvo ocasiones en Madrid, tuvo que darse todo él para que al final los astros se hubieran para que el Betis ganara el partido. Pero es verdad que, no, no quiero tirarme yo el rollo porque entonces me lo voy a creer. Profe, propongo hacer la guiniela del equipo de fútbol de al límite cada semana. Ahí no, ahí no. Ahí no. Ahí no, es cierto. Ay, 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 ay. Bueno. Somos más de sensibilidades. De micrófono, sí. Pero luego, claro, como dicen, como cuando hay que jugar, dicen los que van al casino, juegan en el casino o juegan cualquier juego de estos de apuestas, ¿no? Que cuando no tienes que jugarte tu dinero, eres frío, ¿verdad? Pero cuando te tienes que jugar el dinero, te entran las dudas. Pero luego. Sí. Bueno, venga, vamos a hablar de fútbol. Hoy, partidos a la una de la tarde, como decía JV Atlético Sevilla, a las cuatro y cuarto, a la vez Real Madrid. Y luego el Girona-Barcelona, nueve menos cuarto de la noche. No vamos a hablar en principio de estos partidos. Yo el tema, y si no hay que hablar de ningún otro, no importa. No hablamos de ningún otro, porque de esto tampoco vamos a hablar mañana en la tertulia del domingo. Recuerdo yo, antes de que se jugara la final de la Supercopa entre el Barzón y el Real Madrid, que ganó ampliamente el Real Madrid, me parece que fue aquí en Radio Marca, que no sé quién, no recuerdo, dijo algo así como que en los últimos años, quien ganaba la Supercopa no ganaba la Liga, ¿vale? Y resulta que la Supercopa la ganó el Real Madrid, que el año pasado ganó la Liga y ganaba también la Champions. Y que en todas partes, no solo aquí en España se decía, el equipo de Zidane, el mejor equipo del mundo, este año otra vez. Bueno, pues resulta que el Barcelona a todo lo contrario. Se va a Neymar, no tiene... Un momento, un momento. Déjeme que termine. No estoy hablando aquí en la tertulia, estoy hablando en general en este país y en los medios de comunicación, ¿vale? Pero resulta que ha comenzado la temporada, ha comenzado la temporada, y hablo de Liga, no de Champions, pues el Barcelona líder invicto con 15 puntos, en la Champions le metió 3 a 0 a la Juve, y el Real Madrid pues se encuentra octavo a 8 puntos, ha perdido 7 y ha perdido incluso en casa frente al Real Betis Balompié. Vamos a ver, esto, compañeros, ¿qué explicación tiene? Pero una explicación seria, profesional, como la vuestra, de cara al aficionado. ¿O es algo muy coyuntural? Porque recuerdo que la semana pasada, aquí y en la tertulia del domingo, vosotros mismos, y yo estaba de acuerdo, dijiste que bueno, que lo del Real Madrid era algo muy coyuntural y que enseguida estaría arriba. Pues no, llegó el Betis y ganó. Profesor. Claro, vamos a ver, llegó el Betis y... Bueno, ¿de qué quiere que hable? ¿Del partido del Betis? Lo que quiero es que hable, lo que quiero es que hable de cómo se le explica al aficionado que el Barça parezca ahora, que es la releche, y que el Real Madrid esté, parece, en crisis cuando comenzó la temporada y era todo lo contrario. Sí, también voy a hablar de eso del Barça, por eso he dicho antes un momento. Vamos a ver, cuando se estaba hablando del Barça, dije que el Barça siempre será el Barça y siempre tendrá un buen equipo y siempre competirá, porque siempre se hablaba, el Barça está caído. No, hombre, no, esto no está caído. El Barça montará a su equipo y dará la misma guerra que era todos los años. No al Madrid, al Barcelona, o sea, a la Barcelona. Es decir, que el Barcelona está en su papel. Siempre va a ser el Barcelona y no hay más historia. ¿Y el Real Madrid? En cuanto a lo del Madrid, esto sí que tiene migas. Hay otro código que no creo que, no sé si Pedro lo sabrá, que se dice, si no puedes ganar, procura no perder. Si no se te está dando ese partido, no se te está dando, no se te está dando, no te vayas para arriba, todos locos, perdidas, los cambios que haces, los cambios que me haces, que vamos, eso ya es para quitarle el carnet al entrenador. Eso lo dijo Casemiro al terminar el partido y Ramos corrigió ese mensaje. Decía que el Madrid tiene que salir siempre a la gana. Pero José, Ramos corrige porque como Ramos... Pero a lo mejor es que no me estás siendo interesado. Si eso es uno de los que se fue, que si está el Mudiño ahí no se va nadie. Vamos. A Mudiño no se le va ese partido. Claro, claro. Bueno, a... Esto es lo que quiero decir. Bien. Pero el Madrid seguirá siendo el Madrid lo mismo que hablo del Barça. El Madrid al final por ganar a partidos porque en tres partidos, que tiene tantas veces a gol o que llegue tantas veces... Yo reconozco, compañero, lo digo claramente por motivos profesionales de nuestro programa de Telemadrid, Madrid se mueve, no pude ver el partido entero. Pero vi luego el resumen y es increíble las oportunidades que de nuevo tuvo el Real Madrid. Sí, sí. Bueno, Pedro, habla, habla. No, 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 José. Venga, JV. No, que yo iba a decir que vamos a ver. Ha habido... Esto es como si fueran olas que van llegando y van trayendo una cosa, van llevando otra. El Barcelona cuando llega a la Supercopa es un equipo que estaba absolutamente con el enredo Neymar y con un equipo que todavía quedaba por ver cómo acababa de ir colocando a las piezas nuevas que empiezan a funcionar. Concepciona, confesciona la platica. Y el Madrid se estaba preparado para ganar y arrasó. Pues que desdibujó la cara de Piqué ahí en el banquillo diciendo ¿Pero qué nos están haciendo nosotros que veníamos aquí siempre tocando la pelota y tal? Les barrieron. ¿Qué ocurre? Que después llegó la cosita de Cristiano, que parece una boba, pero no lo es. Y eso ha modificado el Madrid durante un tiempo que ha estado... Y se ha hablado mucho de que faltaba quien marcara los goles. Bien, cuando llega Cristiano, después del partidazo en San Sebastián, no olvidemos, sin Cristiano, vuelve otro tipo de juego con Cristiano y Bale y ha habido como una especie de enredo ahí en el Madrid que está buscando su norte y cuando llegue el norte, pues acabará funcionando. Aparte de que Adán y el Betis estuvo, como dijo Quique Setién, se dio todo para que ganáramos, se tuvo que dar todo, fuerte, acierto... Y luego hay una cosa, el Barça, por último, el Barça está ganando porque Messi está en este inicio de campeonato descomunal. Se merienda a cualquier defensa, a cualquier portero, él solito. Entonces, claro, ahí está, pero esto puede cambiar. Vale, vamos a buscar ahora el punto de vista de José Vicente, perdón, de Pedro Calvo y sobre lo que decías tú, José Vicente, y había dado también la razón Pedro y el profe. Es cierto que se dio todo para que ganara el Betis, igual que porque es el fútbol también. Recuerdo el año pasado, recordaréis, Quique Setién, entrenador del Betis, entrenador de la Unión Deportiva, que la Unión Deportiva tendría que haberse llevado el partido de calle en el Bernabéu y se dio todo para que no se lo llevara. Y al final ganó el Madrid. ¿Os acordáis? No, empataron, empataron. Empataron. Empataron, pero podría haber metido las palmas cinco. Claro, claro. Por eso te digo que a veces el fútbol es así. Ah, pero es que cuando voy a jugar con alguien tengo que saber cómo juega ese equipo. Y tengo que saber cómo se llama, si Sevilla o Betis. Y tengo que saber muchas cosas que... Y el entrenador que tiene y cómo juega y en fin. Por cierto, que no se nos escape Fancis, ese chaval jovencito del Betis. Qué partidazo hizo el chaval. Bueno, Pedro. Pues mira, yo es que la verdad es que no hubiera valido con el profe José Vicente, porque José Vicente me ha clavado todo. Entonces, te hubiera valido con José Vicente. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con los dos, pero sobre todo en la parte final de José Vicente. O sea, es que es así. Barcelona viene de cero, con una revolución por todo lo que ha tenido y con un entrenador nuevo que está cogiéndole el pulso al equipo. Y cada día va mejor, pero ese pulso lo está manteniendo un jugador que se llama Messi. Recuerda, Pedro, que la semana pasada, no sé si en la mini tertulia o la del domingo, hablábamos exclusivamente de Messi y de la importancia de Messi en el Barcelona. Ahora mismo es vital, es vital porque de hecho lleva nueve goles. O sea, es que es así. El Real Madrid, pues yo sinceramente, yo sí te puedo decir que vi el partido entero y te puedo decir que el Madrid no mereció perder ese partido en ningún momento por el fútbol exhibido hasta el minuto 75. ¿Vale? ¿Y por qué matiza hasta el minuto 75? Porque en el minuto 75 el Madrid se equivoca en todos los sentidos. Un equipo que está replegado porque el Betis le juega hasta el minuto 75 en un tú-a-tú, siempre con un replegue más intensivo del Betis, porque es normal, porque el Madrid te achucha y te va metiendo en tu campo. Pero hay un momento que el Betis ya, como decía el profe antes, no voy a perder el punto. Se mete con dos líneas muy pegadas en el área y el Betis está esperando a que termine el partido. El Betis no tenía ni por asomo que iba a ganar el partido. Y el Madrid ahí se equivoca en el sentido de que se pone a jugar como el Athletic Club de Bilbao, a sacar el balón por fuera y a sacar centros. En vez de intentar jugar por dentro, hace dos cambios para mi Zidane, que en este momento sí que creo que se equivoca, que es Modric y Lisboa, quita todo el pase interior en el cual te puede dar por dentro y solamente juega con jugadores exteriores. ¿Qué hace el Betis? Con 10 tíos en el área, todo lo que le llega al área lo escupe, por decirlo algo. De alguna manera lo despeja. Y entonces ya el acabo es cuando ya el señor Ramos se va para arriba, se convierte en... Estaba de extremo izquierdo. Claro, claro. Se convierte en aquella nocaos y el Betis, de las cinco contras que tiene, no nos olvidemos que del minuto 86 al 93 que hace el gol, el Betis tiene cinco contras de cuatro para dos, las cuales maneja fatal, menos la última, que es la que mejor maneja al final, porque hace una circulación de juego combinativo de un lado a otro y saca un centro y remata el delantero centro, es la que hace el gol. Es cierto que el Madrid hace para mí 75 minutos en la línea de lo que os ha comentado José Vicente desde los últimos partidos, igual que el día del Levante, etc. Yo me pondría nervioso si sigue en este nivel de juego, no. Pero si empieza a tener esa ansiedad por ganar los partidos y a equivocarse al entrenador, que para mí no le... Sabéis que no es santo de mi devoción, pero yo no le echaría nada encima. Es decir, está lo que ha hecho y lo que ha ganado. Entonces, si no se equivoca en esas situaciones por la ansiedad de querer ganar los partidos como sea, y a lo mejor, como ha dicho el profe, pues a lo mejor un punto con el Betis no es bueno, pero sigue siendo un punto y por un punto ganas un punto. Claro, y sobre todo ya, no ya el punto, sino la sensación que dio ante su afición de derrota, ¿no? Moralmente... Y sobre todo la ansiedad, Fernando. Es que tiene una sensación de ansiedad, de querer ganar como fuera... Pero que a la hora de los... Pero, Pedro, 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 que no te puede entrar esa ansiedad a un técnico que está parado en su sitio... No, no, y que ha demostrado... Y que ha demostrado... Que hay que pensar que los coletazos que se dicen Andalucía... Cuidado con los coletazos, los coletazos. Los coletazos es que queda un minuto, o queda dos, o queda poquito, y ya no ha ganado, y ya métete atrás... Qué paradójico. El Real Madrid que ha ganado campeonatos últimamente por coletazos en los últimos minutos... Pero que no es lo mismo. Cuando no puedes ganar, tienes que ganar más. Pero aquí es que te da lo mismo. Aquí es un punto. Que acabas de decir, Pedro, que es verdad. Con un punto. Yo me acuerdo una vez Pepe Santamaría que dice... Es que has perdido... No, pero, profe, si no... No he visto Santamaría. El año pasado... ¿Eh? El año pasado, que estaban empates a puntos en la última jornada, ya... Que al final... Es que al final, empate a puntos es el golaveraje. Para mí hay un puntito todavía en algunos jugadores... No, perdóname, perdóname, José. Va a parecer una ventaja que yo diga... No, no. Es que se ven cosas de un técnico que parece nuevo. O sea, que parece... Eso, el entrenador de mis juveniles si hace eso, lo he hecho. Bueno, pero lo hemos comentado también aquí en la tertulia al límite de sábado y domingo que Zidane es un gran conductor de gestor de grupos pero que todavía como entrenador ahí está la mala campaña que hizo en el Castilla todavía, todavía le falta todavía tiene le falta experiencia y tiene que ir cogiendo tablas como las que tiene por ejemplo Mourinho. Con ese equipo hasta Vicente Vicente de... Bueno. Para llevarle la carpeta a Pedro. Profe, que no me... Que no nos queda tiempo... No me queda tiempo la minitaertuna y JV quería decir algo. Venga. Sí, no, muy rápido. Solamente cómo cambian la filosofía... Imaginemos el Atlético de Madrid y Semeone que a lo mejor aburre a todos los que están viendo el partido y hasta los jugadores y madura el partido y está esperando que llegue el gol en el último instante pero no por empuje sino por trabajo por el estilo. En el Madrid eso todavía no... Hay quien no lo asume. O sea, las palabras de Ramos dejan claro que nosotros que somos mejores y vamos a ganar y nos vamos a tratar que verlo de cabeza. Pero claro, eso te puede costar caro. Eso te puede costar caro. Bueno, una cosilla muy breve para Pedro para terminar. Ya se habla de superequipo a partir de enero del Atlético de Madrid con Vitolo y con Diego Costa. Cómo lo sabes. ¿Realmente es así como se está vendiendo o no? Yo no lo tengo tan claro. ¿No? Yo no lo tengo tan claro porque al final esos jugadores tienen que adaptarse. Diego Costa es el que más fácil lo va a tener en la adaptación siempre y cuando lo ponga en forma el profe Ortega que lo pondrá y volverá a su peso en cuatro meses pero yo no lo tengo tan claro y además como decía José Vicente hay que conocer a Simeone. Simeone es un un entrenador muy de perfiles y de las cosas en el momento y no van a es posible que Diego tenga más cabida pero Vitolo seguramente le cueste le cueste Bueno, pues Simeone es de madurar el partido. Dicho queda y es que de verdad que no hay tiempo para más que mañana si queréis seguimos hablando también de fútbol en la segunda parte de nuestra tertulia dominical ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues venga profesor López Nombela mejores eco y desee Pedro Calvo JV José Vicente Adelpa gracias y hasta mañana en la tertulia un abrazo Adiós En un instante vamos a hablar de atletismo pero antes tenemos una primera pregunta que ha llegado a límite arroba radiomarca.com de oyentes y ha seleccionado Irene Yus 3 María López de Cibarreal pregunta ¿Cuántas horas de entrenamiento se recomiendan a menores de 12 años? responde el médico Fernando Gutiérrez En primer lugar habría que tener en cuenta si es un deporte que tenga una alta exigencia energética o no por ejemplo que haga tiro con arco o que haga un deporte de resistencia luego también habría que tener en cuenta si este deporte pues tiene algún grado de especialización precoz por ejemplo no lo mismo hacer gimnasia deportiva que requiere que el menor empiece con mucha precociad y por lo tanto sus entrenamientos sean mayores o sea otro deporte como ser fútbol o baloncesto y por último también hay que tener en cuenta si el deporte lo hace con caracteres de deporte de ocio o si es de tecnificación o competición en cuyo caso el requerimiento sea mucho mayor teniendo en cuenta un chaval de 12 años que hace un deporte más o menos de recreacional pues con que hiciera una hora diaria me haría ser unas 5 o 6 horas semanales es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca y seguimos hablando de deporte en este caso dicen que del deporte rey al menos en Juegos Olímpicos atletismo Gerardo Cebrián que tal buenos días buenos días Fernando pues aquí estamos una semana más con nuestro amigo compañero Gerardo Cebrián jefe de prensa de la Federación Española de Atletismo para hablar de un fin de semana pues bastante bastante movido y podemos empezar si te parece con una prueba interesante en Soria el 34º medio maratón que lleva el nombre del campeón del mundo Abel Antón ni más ni menos no campeón del mundo de maratón sí en 1997 en Atenas en 1999 en Sevilla bueno pues un medio maratón que hacen en Soria en su tierra a modo de homenaje de este grandísimo atleta van a competir alrededor de unos 400 atletas y participan los dos atletas el chico y la chica que se impusieron en el año 2016 son Sergio Sánchez y Jimena Martín que en principio pues parten como favorito también se hace una carrera en paralelo al medio maratón que son los 5 kilómetros Fermín Cacho reservados ya a categorías más más pequeñas y la gran cita del atletismo en este fin de semana a nivel internacional el maratón de Berlín se celebra mañana domingo a partir de las 9 y cuarto de la mañana y es cierto que este maratón junto al de Valencia son quizá los más asequibles para conseguir una buena marca Sí a nivel internacional posiblemente Berlín sea el mejor maratón del mundo a nivel español Valencia Sevilla Barcelona por sus condiciones son también muy óptimos para conseguir grandes registros no tanto el de Madrid por la orografía de la capital de España pero Berlín como muestra un dato de las 10 mejores marcas mundiales de todos los tiempos 6 están hechas en Berlín y se ha batido el récord del mundo en 7 ocasiones en Berlín el primero en 1998 y desde el año 2003 no han salido de Berlín estamos hablando del mejor maratón del mundo y además Fernando este año los organizadores han tirado la casa por la ventana han contratado a 4 auténticos monstruos dentro de esos 4 los 3 mejores del mundo en estos momentos y yo creo que se van a hacer unas marcas de escándalo mañana en la capital bueno en la ciudad alemana ¿quiénes son los 4 atletas maratonianos que parten como favoritos? bueno en principio Patrick Macau ha sido dos veces subcampeón del mundo de medio maratón tuvo el récord del mundo en el año 2011 con una marca de 2 horas 3.38 este es el que parte con menos opciones por otra parte Wilson Kipsan también keniano fue bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 también tuvo el récord del mundo en el 2013 con 2.3.23 y luego para mí las dos grandes estrellas que son el etíope Kenenisa Bekele autor de una supermarca 2.03 que es una marca de escándalo es la segunda mejor marca mundial de la historia Kenenisa Bekele tiene el récord del mundo de 5.000 de 10.000 doble campeón olímpico y ni más ni menos que 17 veces campeón del mundo contando 5.000 10.000 y prueban de cross y Eliud Kipchoge otro keniano que es el campeón olímpico del año pasado en Río de Janeiro que tiene otro marco tiene un registro de 2 horas 3.05 que es la tercera mejor marca del mundo y bueno pues yo creo que entre estos cuatro con especial mención para Eliud Kipchoge el campeón olímpico y para Kenenisa Bekele posiblemente uno de los mejores fondistas de la historia pues vaya a estar el triunfo es la primera vez en un maratón Fernando que se juntan cuatro atletas en el mismo maratón con marcas por debajo de 2 horas 4 minutos una carrera que se presume que va a ser increíble brutal y que representación española tenemos pues hay bastantes participantes españoles pero ninguno de élite el maratón de Berlín es un maratón multitudinario sale una auténtica barbaridad de gente por encima de 30.000 personas pero atletas de élite españoles ni en chicos ni en chicas vamos a tenerlo bueno pues en todo caso será un atléntico espectáculo no me cabe la menor duda este maratón de Berlín mañana domingo a partir de las 9 y cuarto de la mañana Gerardo Cebría muchísimas gracias y que disfrutemos con esta carrera un fuerte abrazo un fuerte abrazo y vamos a seguir disfrutando de deporte con ciclismo y con José Sánchez Mejías don José buenos días hola muy buenos días Fernando saludos para todos porque si hemos hablado de maratón por lo grande campeonatos de ciclismo del mundo en ruta en Noruega si efectivamente en Bergen que comenzó el pasado fin de semana con una contrarreloj por equipos comerciales con el triunfo del equipo San Nubet femenino y más tarde con el triunfo pero en esta ocasión de los masculinos también del mismo equipo San Nubet y con Tom de Mowling al frente durante toda la semana pues se han estado celebrando además otros campeonatos de diversas categorías pero hay que destacar la contrarreloj individual de 42 kilómetros para profesionales donde se impuso pues como no Tom de Mowling seguido de Primo Rocklist y en la tercera posición pues como no con Christopher Flum el español el primer español fue décimo primero que es Castro Viejo ayer viernes también hubo campeonatos de sus 23 masculinos y ganó el francés con Freud y bueno hoy sábado desde las nueve y media de la mañana los junior masculinos también estarán corriendo y también las profesionales femeninas desde la 1 y 30 mañana domingo la prueba reina a de profesionales 277 kilómetros en este año no tenemos a Valverde quien en otras ocasiones teníamos prácticamente asegurado una medalla no sabíamos de qué pero una medalla pero este año no está los que sí están en Luis León Sánchez José Joaquín Rojas David de la Cruz Jesús Herrera Marc Soler Jules Mas que este printa muy bien vamos a ver si en una capa a la Wall Spring podemos hacer algo Fernando bueno de momento a nivel directivo sí que ha habido movimiento porque hay nuevo presidente de la Unión Ciclista Internacional así es porque aquí en Bergen el pasado jueves día de descanso se ha celebrado el congreso de la UCI ya ha habido elecciones para presidente y el francés David Lampartien ha ganado por 37 a 8 votos al hasta ahora presidente Brian Coussón por lo que David Lampartien es el nuevo presidente de la Unión Ciclista Internacional el español José Luis López Cerrón como sabe presidente de la Federación Española de Ciclismo entra como miembro en la comisión ejecutiva que es muy importante esta comisión bien terminó la vuelta pero ya se ha presentado el Giro de Italia para el año que viene si el pasado 18 de septiembre se presentó en Jerusalén donde comienza el viernes 4 de mayo comienza en un viernes el Giro de Italia 2018 y donde se celebrarán tres etapas en tierra israelí el lunes descanso para trasladarse ya a la bota italiana pero habrá una primera etapa una contrarreloj de 10 kilómetros por la ciudad vieja de Jerusalén luego la segunda etapa a 167 kilómetros en Tel Aviv y una tercera etapa 227 por el desierto de Neve y final en Ailat a orillas del mar rojo las demás etapas ya nos las irán presentando para este Giro de Italia 2018 que como decimos comienza en Jerusalén el próximo año bien y nosotros vamos también con trareloj nos quedan tres temas los vamos a abordar pero vamos a intentar acortarlos un poquito por ejemplo vamos a contar que Mauro Rato es un español que triunfa en Estados Unidos sí porque ha ganado varias medallas ha hecho primero por equipos con la Universidad Mesa de Colorado luego también ha hecho tercero en persecución individual él tercero en persecución por equipos cuarto en el ómnico sombra de carrera quinto también en carretera también con su misma universidad ya el año pasado pues hizo subcampeón pero en pista bueno y Movistar que quiere hacer un equipo ciclista femenino sí Movistar tendrá equipo con 10 corredoras el próximo año 8 de ellas serán españolas así lo han anunciado Carlos López Blanco y Eusebio Enzúe como sabes son patrón y mánager de Movistar y su director será José Sanz y mañana trofeo de un grande de la información deportiva de ciclismo trofeo Chico Pérez en la localidad madrileña de Parla así es desde las 9 y media de la mañana se celebraba ya el 40 y tanto creo que 44 trofeo Chico Pérez allí estará en las escuelas ciclismo pues de Madrid sobre todo y en muchas partes de España desde las 9 y media de la mañana fiesta ciclista para los peques una prueba que se sigue celebrando desde hace 40 años en homenaje al gran Chico Pérez que tiene pues una historia brillante como brillante la historia en la información deportiva de nuestro compañero José Sánchez Mejías Don José muchísimas gracias y hasta la semana que viene un abrazo un abrazo y vamos a terminar pues con otra pregunta que ha llegado a la redacción y que ha seleccionado Irene Yustres Fernando Gómez de Tomelloso pregunta ¿cuáles son los mejores ejercicios para recuperarse de la bursitis? responde el fisioterapeuta de la clínica Alberfis Antonio Álvarez y colabora el colegio profesional de fisioterapeutas de la comunidad de Madrid normalmente hay que verificar qué tipo de bursitis hay la más común suele ser a nivel de lo que es el pendón del supraespinoso y la zona del manguito de los rotadores en esos casos normalmente hay que aplicar lo que es electroterapia antiinflamatoria y intentamos potenciar y dar estabilidad a todo lo que es la musculatura del hombro de la cintura escapular se suele aconsejar no hacer nada de natación ya que la movilidad que se produce en la natación hasta que esa bursa no va bajando la inflamación puede estar irritando más que favoreciendo ese tejido inflamatorio normalmente procuramos hacer lo que es movimientos de antepulsión de retropulsión y de rotación ¿vale? con poquita resistencia y se suele trabajar mucho con las gomas de terabán para intentar ir modificando e ir sobre todo adaptando parámetros de movilidad menor que nos ayuden a que esa bursa vaya bajando la inflamación es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca Al Límite en Radio Marca aquí seguimos en Radio Marca y vamos a hablar ahora de España se mueve porque ya saben que esa campaña nació de aquí de Al Límite de Radio Marca pretende que los ciudadanos los españoles se muevan que anden que vayan en bicicleta que sean activos porque eso es estupendo para la salud y desde hace año y medio pues la parte regional de España se mueve Madrid se mueve y Telemadrid ha ofrecido el programa Madrid se mueve que ahora inicia el próximo fin de semana el sábado día 30 dentro exactamente de una semana la cuarta temporada y uno de los hombres de ese programa es también nuestro compañero de aquí de Al Límite de Radio Marca José Vicente Delpa José Vicente buenos días de nuevo hombre buenos días y un placer continuar con Madrid se mueve vale hoy puli empleo si bueno bienvenido sea claro claro sobre todo para la cuenta corriente bueno y para trabajar en cosas que nos gustan eso está bien bueno que cuarta temporada de Madrid se mueve no solamente ya programa de sábado once y media sino también de domingo a las once y media doble edición y me imagino que eso significa que el programa ha ido bien en las temporadas anteriores y que la dirección de Telemadrid cree en el proyecto España se mueve si por supuesto es una apuesta que sirve para que todo aquel que vea el programa primero se entretenga se divierta pase un buen rato viendo como se hacen muchísimos eventos y además también hay muchas historias interesantes de personas que supieran problemas o simplemente que hacen deporte es bueno para animar a todos a que desde su asiento desde el sofá tranquilamente viendo la televisión diga pues yo también puedo hacerlo yo también puedo estar en forma yo puedo estar mejor de salud a partir de ahí la apuesta de Telemadrid es importante con dos días a la semana además justo previo a ese otro gran evento que va a ser remisión del partido de segunda B entonces con ese acuerdo con la Federación de Fútbol de Madrid entonces vamos a estar en un lugar muy oportuno muy adecuado para empezar la mañana con ganas de estar en forma y de ponerse a tope de salud contenidos que son perfectamente interesables interesantes yo diría que visibles para cualquier ciudadano de cualquier punto de España puesto que son contenidos relacionados con la promoción de la práctica deportiva de los eventos deportivos populares y me imagino que los equipos de producción cámaras redactores editores pues estarán que echan humo ¿no? sí con José Arregui con Javier nuestros cámaras con Ibena Yustres sí, sí, correcto un fenómeno además en la edición y montaje habla de Ibena Yustres y no solamente se le puede escuchar en Al Límite sino que se le verá también en Telemadrid la cara, la imagen sí, María que también va a estar trabajando con nosotros en esa faceta vamos a estar en muchos puntos de atención desde Madrid corre por Madrid una carrera sensacional por todas las calles y toda la zona más bonita de la capital organizado por la comunidad de Madrid hasta una carrera primera vez universitaria con obstáculos con dificultades estaremos también con esa buena manera de hidratarse que es tomar una cerveza en la Big Runners donde estuvo hasta la ministra de Agricultura y un famoso como Jesús Calleja vemos también otras muchas situaciones ya digo de historias particulares no anticipes no anticipes todo que si te parece lo dejamos para la semana que viene es que hay mucho Fernando hay mucho de contar yo creo que no vamos nos va a faltar hasta tiempo y ojo que hay redifusión sí, eso es también habrá redifusión de madrugada con lo cual en la otra no, de madrugada no de tres y media a cuatro de la tarde sábado y domingo en la otra en la otra como ha habido digamos que ajustes de programación hay algún detalle que a mí al final ha cambiado y el sábado es una hora excelente también para poder verlo es que el programa es Madrid se mueve está en continuo movimiento pues sí, sí vamos a intentar transmitir y sobre todo que sean reportajes que resulten de interés divertidos y que animen a estar en mejor estado físico a todos pues si te parece la semana que viene el sábado contamos contenidos avanzamos del programa de sábado y programa también de domingo y desde aquí pues agradecimiento a la dirección de Telemadrid a su director general José Pablo López a su director de deportes Javier Callejo que nos están dando todo su apoyo y que ayudan a que Madrid se mueve sea la parte regional de España se mueve un proyecto para todos los ciudadanos para que mejoren su salud y un proyecto en el que ha apostado desde sus inicios Radio Marca la radio del deporte José Vicente que en todo caso aparte de lo de la semana que viene que mañana tertule al límite ¿de acuerdo? ahí faremos un abrazo hasta mañana gracias hasta mañana y donde se mueve mucho también pues en la localidad de Alcorcón con cerca de 200.000 ciudadanos y no todos hacen deporte pero muchos de ellos sí que sí que lo hacen tenemos comunicación telefónica con el director general de deportes de Alcorcón Ignacio de Costa ¿qué tal? buenos días pues que la semana europea del deporte empieza hoy y que Alcorcón con toda su parrafernalia en el buen sentido de la palabra deportiva pues que se ha unido a la semana europea del deporte ¿no? efectivamente en Alcorcón no hemos querido dejar pasar esta oportunidad para de alguna forma sacar el deporte a la calle mostrarnos nuestro apoyo a la actividad física todas las acciones que llevamos desde el ayuntamiento con el plan estratégico que tenemos puesto en marcha ya desde hace un año para apoyar el deporte tanto en edad escolar como en mayores y por supuesto todo relacionado con la salud porque sabemos que el deporte es el vehículo adecuado para conseguir un estado de salud adecuado un programa un programa muy completo de actividades y destaca por ejemplo un acto homenaje a deportistas de Alcorcón triunfadoras efectivamente hemos querido aprovechar la oportunidad para homenajear reconocer a las mujeres deportistas triunfadoras de Alcorcón y así hemos titulado este acto que tendrá lugar el lunes próximo lunes 25 a las 6 y media de la tarde en el Polideportivo Los Cantos en el cual vamos a premiar a más de 180 mujeres que han conseguido triunfos en la pasada temporada en diferentes deportes que han conseguido campeonatos de España que han conseguido campeonatos de Europa y que han subido al podio han conseguido medallas de oro bronce y plata plata y bronce en muchas especialidades deportivas que a través de los clubes deportivos más de 50 clubes deportivos que el ayuntamiento apoya con la cesión de instalaciones y con subvenciones pues han conseguido esos triunfos en las competencias que han participado llevando el nombre de Alcorcón no solo por España sino por todo el mundo y además habrá ese día una exhibición de las gimnastas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Alcorcón efectivamente vamos a complementar vamos a tener la oportunidad además de ver la ejecución de un ejercicio que han preparado nuestras gimnastas para justamente festejar este día este reconocimiento y que tendrá lugar durante este acto también pues felicidades es Alcorcón por ese movimiento que va a tener deportivo también durante la semana del deporte y desde luego pues apetece mucho moverse y acudir precisamente nuestro próximo invitado pues no sé si tendrá oportunidad pero seguro que si puede va a estar allí nuestro próximo invitado es el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas Vicente Martínez Zorga Don Vicente que tal buenos días buenos días Fernando al otro lado del hilo telefónico tiene a su amigo Ignacio de Costa pues que si puede habrá que apuntarse a ese homenaje femenino a las mujeres del deporte de Alcorcón el día 25 ya me ha liado para ir allí por la tarde sí señor efectivamente ahí está invitado Vicente buenos días Vicente y la verdad que sí esperemos encantados de que estés con nosotros sí señor allí estaremos pues que que sea todo un éxito Ignacio de Costa director general de deportes y que por supuesto que seguimos en contacto permanente ¿de acuerdo? sí muchas gracias Fernando por el apoyo que siempre dais al deporte y el apoyo que nos estáis dando en Alcorcón por supuesto a todas las actividades que estamos llevando adelante un abrazo un abrazo bueno Vicente sin embargo hoy no vamos a hablar de deporte madrileño ni tampoco de tiro olímpico que es el deporte que usted preside en la Federación Española sino que vamos a hablar del campeonato europeo de ajedrez universitario de Fuengirola que comenzó ayer viernes cuéntenos bueno ayer empezaron la competición la inauguración fue el día 20 es ajedrez y brit son los que denominamos deportes del conocimiento y es un campeonato de Europa universitario efectivamente con la participación de 15 países y unos 150 personas que se han desplazado hasta Fuengirola que bueno es un sitio dentro de nuestra geografía pues ideal por clima en estas fechas todavía para que puedan disfrutar los participantes en estos dos deportes los oyentes que estén por la zona tienen la posibilidad de acudir y ver esas partidas que tienen que ser muy interesantes si, si, si perfectamente esto está registrado todo en unos salones maravillosos del hotel Las Palmeras en Fuensidola y el acceso por supuesto que es gratis y libre y estaríamos encantados de recibir a ese público que pueda ver a los jugadores europeos universitarios pues en desarrollo de esas habilidades de hecho hay grandes maestros en tanto hay algún jugador aunque es universitario profesionales en Brits y grandes maestros hay dos en ajedrez y los españoles que tal que posibilidades tienen pues los españoles les pillan un poquito este campeonato que pillan esta fecha les pilla un poquito mal el sistema nuevo de los semestres por lo menos en España les afecta bastante acaban de empezar las clases a primeros de septiembre y tenemos dos representantes en ajedrez de la de la Universidad Pompeu Fabra pero en Brits la verdad es que en España a nivel universitario el Brits no está convocado como campeonato de España universitario y hay menos participación y menos tradición había apuntado también un equipo había apuntado un equipo de una universidad catalana que al final no ha venido yo creo que las fechas para ellos no son buenas pero bueno tenemos la representación por lo menos institucional nuestra bandera ha desfilado ¿qué instituciones colaboran en este evento? pues está organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y obviamente la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Fuengirola y bueno pues un escenario magnífico Fuengirola en esta época del año un torneo con dos grandes maestros europeos de ajedrez pues que aproveche usted también para descansar un poquito porque a partir de mañana domingo pues tiene ya que estar en Alcorcón en ese homenaje que hay a las chicas y le queda poquito por estar por esa tira maravillosa de Málaga que un fuerte abrazo y que seguimos en contacto y ya sabe lo hemos comentado anteriormente que Madrid se mueve en Telemadrid comienza el próximo sábado lo sé lo sé y además ahí hay que hay que ayudar al programa y el programa nos tiene que ayudar a nosotros por supuesto que sí el programa lo que quiere reflejar es la unión del deporte madrileño que queremos que sea un ejemplo para el resto de comunidades que haya unión en Madrid en Cataluña en Canarias en Valencia en todas las regiones de España en definitiva verdad que los ciudadanos que los españoles se muevan nos movamos pues sí perfectamente y además es que bueno pues es salud es deporte es actividad yo creo que ese programa refleja perfectamente la voluntad de la gente y bien dirigido como está por ti yo creo que al final pues seguirán los éxitos que hemos tenido en otras temporadas pues seguiremos colaborando no cabe duda a Vicente Martínez Zorga muchísimas gracias y que vaya bien en este Campeonato Europa de Ajedrez Universitario de Juan Girola un abrazo pues un abrazo y buenos días y seguimos hablando de la Semana Europea del Deporte porque habrá también el día 29 Día Europeo del Deporte Escolar que organiza coordina la ONG Deporte para la Educación y la Salud André Urralla buenos días hola buenos días Fernando casi 80.000 escolares inscritos ya ¿no? pues sí la verdad es que no no solamente casi 80.000 sino que estamos en los 200.000 anda pues esa es una noticia estupenda ¿eh? sí, sí en estos últimos dos días jueves viernes hasta hoy sábado pues apuntándose colegios y la verdad es que bueno pues cuadruplicamos las cifras de participantes del año pasado a una semana vista y a nivel de centros educativos participantes pues ya hemos duplicado también la cifra del año pasado bueno ¿y en qué va a consistir ese Día Europeo del Deporte Escolar? bien la filosofía del Día Europeo del Deporte Escolar que emana de la bueno pues de la iniciativa de la Federación Húngara de Deporte Escolar es que cada centro educativo organice internamente pues sus actividades en base a bueno pues sus estructuras el tipo de alumnado que tengan las posibilidades y un poco el ingenio siempre buscando que el deporte sea participativo es decir que hagan el deporte todos los alumnos de centro y que sea un deporte más para mover a todos que por el mero hecho de competir y buscar al mejor bueno el deporte es fundamental a cualquier edad pero en la etapa escolar es imprescindible ¿no? si bueno si conseguimos que los chicos pues de alguna forma integren su estilo de vida el deporte vamos a tener muchos menos problemas en el futuro la situación actual es de que bueno pues únicamente cuando hay una adolescencia uno de cada cinco niños al 20% únicamente están cumpliendo con las recomendaciones de actividad que de actividad física mínima que está que bueno que predica la Organización Mundial de la Salud y eso es en lo que tenemos que trabajar que los chicos realmente hagan se muevan hagan deporte y que gracias a ello consigan también pues integrar toda una serie de valores que les van a servir para a lo largo de toda su vida André una curiosidad ¿colegios de todas las zonas de España o solo de algunas? pues yo creo que no hay ninguna zona de España que no se haya apuntado tenemos pues todas las autonomías incluso como este año hay un ranking de autonomía vamos viendo como como las autonomías se van pues adelantando unas a otras en ciertos momentos de la semana y pero sí desde Galicia hasta Cataluña Canarias Andalucía Madrid Euskadi es decir todos los en este año la verdad que tenemos centros de todos de todas las autonomías y también hay que darle las gracias aparte de bueno pues de España se mueve a Radio Marca que han medido comunicación que se habéis votado con nosotros también a todas las instituciones de todos los lugares de España porque nos están haciendo pues de altavoces de forma de forma muy muy importante recuerden por tanto día 29 de septiembre día europeo del deporte escolar coordinado por la ONG Deporte para la Educación y la Salud André Urralla muchísimas gracias y seguimos en contacto un fuerte abrazo un fuerte abrazo Fernando y muchísimas gracias y colabora como bien decía André Urralla también España se mueve por lo menos dando difusión mediática como queremos colaborar también ahora con la Semana del Corazón que está pues prácticamente ya en marcha y para ello tenemos comunicación telefónica con Carlos Macaya que es el presidente de la Fundación Española del Corazón Don Carlos ¿qué tal? Buenos días Buenos días bien bien preparando efectivamente la semana que ya va a comenzar esta misma dentro de cuatro días ¿qué día comienza exactamente? Bueno comienza el día 27 en Madrid en Madrid comienza el 27 realmente se extiende a una semana el día mundial del corazón es el 29 de septiembre pero a nivel de todo el mundo la Fundación Mundial del Corazón pues lo lo hace extensivo a todo el resto de fundaciones y en España en diferentes autonomías pues comienza por ejemplo en Barcelona pues hay actividades ya han realizado actividades el día 19 en otras en torno a finales del mes de septiembre y extendiéndose incluso hasta el 1 de octubre y el gran en Madrid en Madrid empieza este miércoles que se inaugurará el 27 de septiembre y aunque es una semana nacional y estamos en un programa también nacional bueno una semana realmente yo diría casi mundial y estamos en un programa nacional en Madrid donde se se centran algunas de las actividades más importantes como la ya clásica y habitual Carrera del Corazón que tendrá lugar el próximo sábado día 30 en la Casa de Campo y en la que también colabora España se mueve efectivamente efectivamente es la la octava edición de la Carrera del Corazón tenemos 33 ediciones esto va a ser el número 33 de Semanas del Corazón y hace 8 años pues iniciamos con la Carrera del Corazón ¿no? introducir realmente el deporte y en este sentido pues España se mueve pues está colaborando estrechamente con nosotros en esa carrera una carrera que ha ido evolucionando es muy muy interesante porque está diríamos para todos los gustos y medidas y posibilidades ¿no? está una carrera para para deportistas y homologada por la Real Federación Española del Atletismo de 10 kilómetros ¿no? y que donde se cronometra donde ahí hay cierta competitividad y luego están las marchas ya más suaves de 4 kilómetros y medio 5 kilómetros incluso marchas para niños que de 1 o 2 kilómetros y donde se incorpore pues todo todo el núcleo familiar se realiza un sábado para que padres hijos pues se se incorporen y que tenga un carácter incluso algo lúdico ¿no? el ir a hacer pues este ejercicio este deporte y que se llama le llamamos la carrera del corazón padrinos importantes entre ellos espera la presencia de Ruth Beitea la campeona olímpica de Fermín Cacho campeón olímpico en Barcelona 92 una gran fiesta del deporte y allí por supuesto que estarán también las cámaras de Madrid se mueve para captar a través de Telemadrid y de su segundo canal la otra pues todas las imágenes maravillosas de ese ambiente que se va a vivir en esa carrera del corazón porque Madrid se mueve quiere estar en todos los eventos donde se contagia pues el deporte y sobre todo la salud y hay que hablar del corazón y de la importancia verdad que tiene el deporte o la actividad física en general para el corazón de las personas ¿verdad? efectivamente el deporte vamos la actividad física como dice usted o el antisedentarismo ¿no? porque así es la actividad física porque claro no todos pueden hacer correr ni 10 kilómetros ni 5 ni hay gente que está discapacitada etcétera pero lo que es moverse ¿no? lo que es mover es fundamental es uno de los hábitos que fundamentales que queremos inculcar ¿no? además además de otra serie de hábitos de vida como la alimentación que es fundamental y el conocimiento de todos los factores de riesgo ¿no? que afectan y que van a desarrollar enfermedad cardiovascular este problema esta epidemia que nos invade y que realmente pues es la primera causa de muerte que produce tantos ingresos hospitalarios y tanto es tan prevalente ¿no? en nuestra sociedad actual en el mundo civilizado entonces y que tiene un coste tremendo entonces nosotros tenemos que prevenir es nuestra misión ¿no? y reducir al máximo posible esa incidencia porque sabemos que con una prevención muy correcta desde pequeños ¿no? pues podríamos evitar hasta casi un 80% de los problemas cardiovasculares ¿no? en ello está la Fundación Española del Corazón y por eso desde aquí desde el límite de Radio Marca con España se mueve apoyaremos todo este tipo de iniciativas Carlos Macaya presidente de la Fundación de Española del Corazón muchísimas gracias que la semana sea un éxito que sirva para concienciar todavía más a la población y que hay que moverse exactamente hay que moverse pues muchas gracias Fernando un abrazo y buenos días y seguimos adelante hablando de de movimiento porque los fisioterapeutas de Madrid también se mueven y mucho don José Santos secretario general buenos días hola muy buenos días pues el pasado jueves fue el día internacional del Alzheimer y el colegio de Madrid estuvo ahí con con actividades porque la fisioterapia es muy importante para el Alzheimer ¿verdad? algo que queremos poner en valor es la labor que realizan los fisioterapeutas en la salud mental y en particular bueno pues en este tipo de pacientes en este tipo de demencias donde el rol del fisioterapeuta es fundamental para dar más calidad de vida a los años ¿no? porque por desgracia no podemos alargar los años pero sí que podemos dar una gran calidad de vida a este tipo de pacientes que a veces bueno que es irreversible ¿no? pero podemos que durante estos años de vida que tienen pues que sea lo más independiente y funcional posible ¿qué puede hacer y de hecho hace concretamente la fisioterapia por esta enfermedad? pues como te decía los fisioterapeutas lo que intentamos es sacar el máximo rendimiento del paciente con Alzheimer dependiendo de la fase que esté normalmente se van a ver tres fases y sobre todo pues las primeras fases es más colaborativo y las últimas fases pues es una fase más de encamamiento donde entonces intentamos evitar pues los riesgos que tienen pues el hecho del inmovilismo ¿no? pero sí que intentamos que las primeras fases pues que el paciente lo máximo posible tenga una calidad de vida independiente saludable física que se mueva como bien decías del movimiento ¿no? intentamos ayudar a retardar la evolución de la enfermedad pues que haciendo que su aparato locomotor pues se mantenga lo más activo posible su sistema hablabas del corazón anteriormente muy importante también pues el sistema cardiorrespiratorio que tiene este tipo de pacientes y hacemos una fisioterapia respiratoria hacemos que con el movimiento los ejercicios terapéuticos que hacemos con ellos mantengan ese corazón todavía lo más activo posible para que bueno se pueda mover y pueda tener la máxima independencia y bueno pues porque todo esto al final acaba en un inmovilismo que produce esas alteraciones respiratorias y pues a veces úlceras en la piel que luego hay que tratar y luego pues también orientando un poco a los familiares y a los cuidadores bueno sobre esos aspectos sanitarios que pueden ayudar a que ese paciente pueda tener más calidad de vida mientras esté con la enfermedad además para el paciente yo creo que es muy importante la presencia del fisioterapeuta porque lo primero que hay que hacer es detectar exactamente dónde se puede mejorar y qué tipo de actividad física se puede realizar con cada paciente porque no todas las personas son iguales aunque tengan el mismo tipo de enfermedad ¿no? Sí, sí y bueno y luego hay veces que tienen enfermedades previas pueden tener aparte de comenzar con una enfermedad de Alzheimer pueden tener asociados pues otro tipo de patologías reumáticas cardiorespiratorias con lo cual pues hay que adecuar al estado de salud en ese momento de ese paciente para que el esfuerzo que tiene que realizar bueno pues sea acorde a ese grado de patología y que lo pueda seguir esos ejercicios y que esos ejercicios y tratamientos que planteamos en fisioterapia pues mejoren como decimos su calidad de vida Hay una frase que viene en el guión que me ha entregado bueno realmente más que un guión parece el Quijote sobre el tema de la fisioterapia pero me quedo con el final como alguien dijo verdad la fisioterapia no da más años a la vida pero si que da más vida a los años si si efectivamente por desgracia hay algunas patologías que no tienen cura y la fisioterapia como otras terapias sanitarias por desgracia no tenemos la varita mágica y podemos curar sino a veces paliar y lo que podemos hacer en estos casos en este tipo de pacientes es que los años que le quedan de vida pues que los tengan con la máxima calidad posible que los tengan con la máxima independencia posible que su sistema cardiorrespiratorio y aparato locomotor sea lo más funcional posible para que en la medida de lo posible este paciente según va pasando este deterioro cognitivo bueno pues se mantenga lo más activo posible pues José Santos Secretario General del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid gracias por tu presencia de nuevo en Al Límite en Radio Marca y estaremos ahora más en contacto todavía si cabe ya sabes por la inminente difusión de la cuarta temporada de Madrid se mueve de acuerdo muchísima suerte en esta nueva etapa y enhorabuena por el trabajo que hacéis gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo y vamos a terminar con nuestra estupenda doctora Jara Marcos que hoy nos trae un comentario pues muy interesante precisamente sobre personas mayores buenos días hoy hablaremos sobre el ejercicio físico de los mayores constatado es que la edad media ha aumentado el envejecimiento activo que es clave para conseguir una población mayor sana es la mejor estrategia no farmacológica la actividad está asociada a un menor riesgo de mortalidad por el efecto cardioprotector y de síndrome metabólico disminuyendo la posibilidad de infarto de miocardio y de desarrollar diabetes además incrementa la densidad ósea reduce el riesgo de caídas mejora la función cognitiva y reduce la posibilidad de demencia y de alzheimer en los ámbitos sociales combate el aislamiento la depresión y la ansiedad aumentando la autoestima y la cohesión social de ahí la importancia de establecer programas de ejercicio físico regular adaptado a cada edad hay que resaltar que sólo la cantidad y la calidad del ejercicio físico de forma adecuada contribuirán a mejorar la capacidad funcional global y que no sólo hay que realizar ejercicio aeróbico que es el que habitualmente se programa sino que hay que incluir fuerza y coordinación el ejercicio físico se considera como una píldora anti envejecimiento ya que desarrolla su potencial físico incrementando la salud mental y atenuando retrasando las consecuencias negativas de la edad esto es todo por hoy muy buenos días amigos si quieren contactar o más información sobre la doctora Jara Marcos entren en su página web www.doctorajaramarcos.com no hay tiempo para más mañana tertulia límite aquí en Radio Marca con Javier Fernández de 7 a 8 de la mañana e Irene Yustres adiós Jajal Marcos jajal 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 Gracias.